y buenas a todos aquí de fans y comentando de buen rollo y aquí estoy con el entity que tiene un nombre bastante raro el cose en la realidad que se llama coheniseg ccx buscarlo en google eliezo que os aparecerá y yo nunca había escuchado esta marca de cose ni nada pero es este aquí tampoco me equivocado y quiero que sepáis que sois unos cabrones porque me tengo que montar en los casarritos la feria para cumplir mis promesas un saludo chavales